Esto lo hicimos aquí, performance, hicimos videobusters. Todo eso lo hicimos aquí. Ya la gente empezaron a... Nosotros, cuando tenemos aquí un motor de impulsor, le da a la gente vieja al lapis. Nadie de esa gente está para nada. Y cada vez que vamos a tratar de hacer largo, somos... Se ríe. Tienes la paz, papá. Antes del record. Uh. Que se conlleche a mi hermano. Boom. Rafa. Ajá. You know me. Rafa, you know me. Mira. Desde que conocí la humildad, aprendí a rapear, haciendo Ray, diciendo la verdad. No tengo necesidad de vivir de la mediocridad. Si lo que tú haces es un tema, yo lo escribo en un compana. Rimas mayores de da pa' mi Cuba y pa' Mungo. Desde long time dándole al pasto y remando sin rumbo. El punto no es más duro, pero si es más tuyo pues pienso diferente. Y saben que conmigo es por gusto. Nos buscan en mis temas movimiento pa' la mami. Común y corriente de la madriquera para el after party. Viviendo contento aunque no me vista mani. Sencillo mejor que vivirme firme de yo, mi yedani. Sin tantas chacharas. El que sabe, sabe que conciencia está en la casa. Ya andamos colados sin máscara. Every time es lo que tengo pa' escribir. Haciendo hip de la ma y hop pa' como lo quieras oír. Sean bienvenidos al deporte extremo de rimar con frases. Es L pa' todos esos pereles que influyen las bases. Chusca mi clase, clase con textos pa' consumir. Haciendo hip de la ma y hop pa' como lo quieras oír. Directamente del templo de la poesía urbana. Es conciencia dando perra hasta que suenen las campanas. La música que emana clase con textos pa' consumir. Haciendo hip de la ma y hop pa' como lo quieras oír. Haciendo hip de la ma y hop pa' como lo quieras. Haciendo hip de la ma y hop pa' como lo quieras. Tengo que aprovecharse y quienes de verdad son tus amigos. Aprendí a caminar a favor del tiempo. Soy lo que sueño y de mi mañana soy el arquitecto. Intento sacarle bichito a tus malos gestos. Que me miran diferente y vivo lo mismo que resto. Seamos bienvenidos al deporte extremo de rimar con frases. Es L pa' todos esos pereles que influyen las bases. Chusca mi clase, clase con textos pa' consumir. Haciendo hip de la ma y hop pa' como lo quieras oír. Directamente del templo de la poesía urbana. Es conciencia dando perra hasta que suenen las campanas. Música que emana clase con textos pa' consumir. Haciendo hip de la ma y hop pa' como lo quieras oír. Haciendo hip de la ma y hop pa' como lo quieras oír. Estamos aquí de nuevo viejo. Directamente del templo de la poesía urbana. Es conciencia mi hermano. Hacer el record. El individuo L257. Opa. Venidos a su ponte extremo de rimar con frases. Es L pa' todos esos pereles que influyen las bases. Chusca mi clase con textos pa' consumir. Haciendo hip de la ma y hop pa' como lo quieras oír. Directamente del templo de la poesía urbana. Es conciencia dando perra hasta que suenen las campanas. Chusca que emana clase con textos pa' consumir. Haciendo hip de la ma y hop pa' como lo quieras oír. Haciendo hip de la ma y hop pa' como lo quieras oír. Haciendo hip de la ma y hop pa' como lo quieras oír. Gracias.